Los contactados que platican su experiencia alienígena por lo regular dicen cosas amables y asombrosas, no así aquellos que son abducidos y abusados, metiéndoles ondas por el... Ah no, no continuaremos hasta haber presentado el tema extraterrestres, ángeles o demonios. La fascinación sobre la experiencia extraterrestre se divide en dos bandos, primero los que afirman que mediante el contacto con estas entidades logran un importante avance espiritual y hasta tecnológico, la contraparte por el contrario afirma que los llegados de las estrellas son los mismos demonios, opiniones divididas pero fascinantes, empecemos por el orden angelical, por la manera en que son mencionados algunos extraterrestres se da la impresión de que se describen a sí mismo como ángeles, estamos hablando de seres hermosos, altos y con buenas intenciones tal y como se describieran los ángeles en la Biblia, cuando se habla sobre Sodoma Gomorra o como cuando se dice que bajaron para mezclarse como humanos, viendo sabrosas a las hijas de los hombres y de los cuales nacieron gigantes, o bueno algo más o menos dice, la literatura antigua es muy vaga en estos relatos pero desde luego que muchos entusiastas y aficionados al fenómeno ovni, así como contactados, no dudan en afirmar que los extraterrestres fueron los ángeles del pasado, personas como Jorjo Bonjobanin no dudan en confirmar que los ángeles y los extraterrestres incluso tienen una estrecha relación con las apariciones marianas, para Sarita con su contacto analizo la forma de presentarlo y los servicios que prestan los ferriculas sin duda entra en el apartado de un ángel, por otro lado el aspecto divino que se les da a los extraterrestres es tan común que incluso se han formado sectas llamadas platillistas y en ellas tenemos a los ralianos, sunarianos y todo lo que acabe en extraterrestre, sin duda para los que vean todo desde la perspectiva religiosa y divina todo cuadra, evidentemente por eso no cabe extrañar que muchos alienígenas tengan misiones tan importantes como cuidar a un contactado, venir desde otros lugares de la galaxia porque tal vez no se sintiéndose aburrido solo venga a dedicarse a una persona, lo que en su momento don Enrique Mercado contactado llamara sarcásticamente las nanas cósmicas. Las variaciones de ángeles o demonios son tan numerosas que depende desde la perspectiva en que se mire, por ejemplo para algunos los mensajes en los algoramas suelen ser evidencias de vida extraterrestre benignas porque llegan con información importante y fidedigna, digo al margen de que lo personal dudo que sean alienígenas y no aporte nada más que una expresión artística, para otros no son más que mensajes satánicos, diabólicos, illuminati y todas las cosas que reflejen el mal, entonces que criterios se debe de seguir, a quien debemos creer y si como dicen algunos no son buenos y se presentan de una forma en que nos engañan y nos vientan, que se burlen de los que contactan, esto de los aliens burlones y manchados tiene un gran sentido porque simplemente basta recordar todas las ocasiones en que los contactados han sido citados a innumerables veces a ser testigos de sus avistamientos, a la fecha no existe un solo documento gráfico de un avistamiento serio en donde el extraterrestre se ve a bajar de su nave, vimania, orb, cendra, canepla o lo que sea que lo traiga a la tierra, recordemos que asimismo que el fenómeno extraterrestre ha sido usado para suicidios colectivos como el caso de la puerta del cielo, notese el nombre y seguramente la naturaleza del grupo era la de ver a los hermanos del cosmos como entidades angelicales, pero desde luego todos sabemos en que terminó todo, para algunos especialistas más radicales los extraterrestres fungieron en la antigüedad como dioses, así se querían hacer pasar, incluso los más aventurados afirman que los llamados Anunnaki tuvieron que ver mucho con la manipulación genética para crear a los seres humanos, de esta forma nacería el término intervencionismo y que competiría con el creacionismo y la teoría de evolución, pero esto lo dejaremos para otra interesante ocasión, en cuanto a alienígenas demonios esta teoría está extendida más cuando se da la forma de contactismo por medio de la abducción, es decir cuando un ser humano es secuestrado sin su consentimiento previo, es llevado a una nave y allí es estudiado y puesto para experimentos, según quienes relatan estas experiencias la vivencia es infernal, es como caer en manos de demonios que se especializan en el tormento y en el suplicio, predicadores de muchas partes del mundo han manifestado que el demonio se esconde en esas presentaciones, los alienígenas grises engañan, beben sangre, violan y se aprovechan de los seres humanos, por lo tanto son el mismo demonio o enviados de satanás, pero esto desde luego es una visión desde la religión, aunque ha surgido la creencia aún más cabrona de que los extraterrestres dominan el mundo, desde un cetro en lo oscuro de los gobiernos, mantenintos ocultos, pero manipulando todo, esperando su nuevo orden mundial para hacerse visibles, mientras tejen su red de odio a los humanos, los envenenan, colocan a sus serviles en puestos políticos estratégicos, siendo gobernantes, líderes religiosos, importantes empresarios y artistas famosos, todos involucrados en un perverso plan. En fin, el tema de alienígenas buenos y malos es complicado, cada postulado merece ser analizado por separado, sin embargo lo más importante por hacer es estudiar los contextos en que se dan todas estas hipótesis, conocer de donde viene cada teoría o evidencia, ir discriminando a los gurús, falsos contactados, fanáticos religiosos, conspiranoicos y demás expertos, que como notamos solo llevan el fenómeno a su terreno. Es por eso que el tema extraterrestre es tan pantanoso, todos quieren tomar de él y colocar sus propias creencias, así el religioso verá ángeles, el conspiranoico demonios y el perverso sin duda la manera de sacar dinero de un tema tan apasionante, por eso no hay nada mejor para la salud mental que estudiar esto y todos los temas desde una perspectiva objetiva y científica. Espero que este video no te deje dormir y pienses lo que has visto y que además que si te gustó le des like, lo compartas y si quieres saber más de estos temas, pero desde otro punto de vista, te suscribas. Soy César y espero verte nuevamente aquí en Evidencia X. Gracias por ver el video.